¡Hey queridos! Bienvenidos una vez y se me encontremos en este nuevo video Vale gente, ¿cómo es lo mismo? En el tutorial, en el tutorial y demás Pues hay gente en Minecraft, no, Fortnite en Minecraft, al revés, ¿vale? Bueno, como saben, el servidor de Hype Pixel metió una nueva modalidad que se llama Eh, que se llama Battle Royale, ¿vale? Y bueno, eh, aquí hay, miren, 300 Hype Y aquí, ¿vale? Nos vamos a intentar meter Y bueno, ahí en solo, en dúo y en squad, ¿vale? Entonces vamos a ir a una partidita y vamos, ¡dentro partida! ¡Muy bien! Bueno gente, antes de comenzar con el video, les quiero comentar Que esta partida ya la había, yo estaba grabándola con otro video Pero esta partida salió muy guapa, entonces me gustaría Eh, nada más enseñarle esta partida sola Porque quedé entre el top 10, ¿vale? Y pues merece la pena enseñarla sola, nada más que decir Espero que les guste, disfrútenlo mucho, dejen más de 10 likes Para el próximo video y bueno, nada más que decir Espero que les guste, ¡un saludo! Y vamos con la partida Y bueno gente, ya estamos aquí en la modalidad de squad En Battle Royale, ¿vale? En la anterior vieron que fue de 2 en dúo Y en la anterior, de la anterior Eh, fue de solo, ¿vale? Eh, estaba muy bien Como les comenté, pero si Eh, yo digo que si le metiera un poquito Si tuviera mejor gráficos en Minecraft Pues obviamente estuviera al mil por mil, ¿vale? Eh, pero bueno Eh, saben que el Minecraft es de cubitos Nada más Pero bueno, aquí va mi compañero este Yo me voy a tratar de ir a seguir a este compañero Porque se ve que, no sé si le sepa Yo digo que sí le sabe Pero, ¡ah! Me bugué aquí No Me tiraron de allá arriba, creo Vale, vamos a intentar subir rápido No, no digas que me van a matar a mi amigo Acá hay un cofre, acá hay un cofre Uy, uy, uy Ah, pensé que era el compañero el otro Vale Vamos a intentar subir Vale ¿A dónde corres? Vale, vale Yo no, ya no le voy a ir hasta acá Porque yo vi que se echó a correr Y bueno, eh, aquí estamos con mi compañero de aquí arriba En un pico de eficiencia Vale, vale Y bueno, eh No sé Cómo esté aquí Vale Eh, creo que Yo ya no le voy a ir a beber El compañero No sé cómo vaya Creo que no hay fuego amigo Algo así se llama Que ahí es cuando puedes pegarte con tus compañeros Vale, vale Ahí hay una espadita tirada Vale Ah, nos viene, nos viene Uy Le di, le di, le di, le di, le di, le di Le di, correle por favor Que ahí te voy Vale, vale, vale Le canse a darle esa bolita de fuego que está ahí Y nos viene el hijo de su chingada Vente, vente, vente Uy ¿Qué onda? Desaparición Ah, eh Perla de Ender Creo Es que Aquí hay Uy, gaps, gaps Para generar Vale, vale Vale, vale Tenemos que comer para generar vida Esta Ender Perla nos viene de lujo Y estas flechitas con el arco ¿Vale? Vienen bien Y bueno, ahí estamos durando más o menos No llevo ninguna aquí Pero bueno No sé si hay gente aquí cerca Vale ¿Cuántos quedamos en la partida? 14 Creo que sí 14 de una partida Yo me voy a ir con mi compañero Porque se ve que sí sabe jugar ¿Vale? Y bueno Esta modalidad Está guapa, ¿vale? Es muy igualita que el Fortnite Vale, vale Allá va el compañero solo Uy, uy, uy Le llego a dar esa flecha Me orino Pero bueno Vamos a ver Si podemos ir con mi compañero Le tiro una Ender Pearl Le tiraría una Ender Pearl Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Sí, sí, sí Vale, vale, vale Uy, me andaba quemando Por la tontería Uy, uy, uy Aquí le vienen a mi amigo Ay, 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 ay Yo mejor de aquí corro Porque me van a matar Uy, uy, uy Me logré salvar de esa A un corazón Me quedé Y nada más quedamos Mi amigo Y yo Un water drop Es que si me muero con el water drop Me río En mis calzones Vale, vale Aquí un pinche chiste muy malo Pero bueno Aquí vamos a cerrar Aquí Aquí Uy, speed Bueno Para poder correr Eso viene Genial, vale Aquí hay muchas casitas Vamos a ver Si ya están sido looteadas Uy, esto me viene Muy bien Que me regenera La vida, vale Eh, no sé Esto vamos a ponerlo aquí Vamos a tomarnos la Poción De regeneración Vale Y bueno Uy Ah, también hay Hay borde Ah, también hay borde Como en Fortnite Vale Nos tiramos esto Tenemos que ir a pelear Con este compañero Vale Uy, uy, uy Qué buen pvp Ah, se fue Se fue Qué mujercita Es que Nada más oigo Que se pega alguien Pero no sé En dónde esté Con 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 Uy Viene el borde Aquí atrás Yo me voy Corriendo Pero es que No sé A ver Ah Ya, ya Ya entendí Las cositas Estas rojas Que están aquí Es Ah, dónde Viene el borde Y lo azul Creo que es La zona segura Me parece Sí, creo que sí La zona segura Quedamos Diez personas Creo me parece Ya, ya entendí Ya entendí Vale, vale, vale Ya, ya entendí Eh, nada más llevo una aquí La que me aparece Pero bueno Eh, vamos aquí No vamos a ver Que no nos venga Nadie por atrás Vale Esto Eh, vamos a intentar Aquí a ver Si no hay gente Porque Muy fácil Que aquí hay Gasquad Creo que me parece Yo ver Moviéndose de allá Vale Eh, vamos a tirarnos Esta velocidad Y nos ponemos Esta lavita Aunque no la sé ocupar Pero bueno Esta la agarro Una gap Nos viene bien Pero bueno Eh Vale No sé si nos venga El borde cerca Yo Nada más estoy corriendo Hacia enfrente No sé si el borde Está ahí Y quiero matar A mucha gente Aunque me maten Pero bueno Eh Quedan siete personitas Vale Y bueno Vamos a tomar esto No sé para qué sea Ah Me da vida extra Bien Y esto no No entendí Qué es Ah Se construye Donde el recorrido Que hace El De ese huevo Lo que pasa con Ah Ya entendí Compañero Willy Ahí hay un compañero Creo que se cayó No, no No Me quedé bokeado No No, no No Es que ¿Por qué se bokea? Uy Lo maté Bien, bien, bien Buena, buena Lo maté al compañero Me llevo dos kills Una de velocidad Vale, vale, vale Este me gusta Vale, me voy a tomar esto Y bueno Esto creo que es para irme Es como el jumping Este Hay gente, vale A ver Acá hay una persona Vale Uy Es que soy malo Pero malo Con el arco Vale, vale, vale Qué buen Reteado Ay, ay, ay No me llamarán Pinche pro De pvp Porque parezco Eh, parezco Sí, sí, sí Ya vi a otra personita Ahí enfrente Vale, vale, vale Aquí lo Le damos Le damos Aquí un pvp Bueno A la compañera Y perdí Quedé en cuarto lugar Pero bueno gente Esta sí fue Una partida muy guapa Vale Y bueno gente Espero que les guste Este video Vale Si es así Si quieren que vuelva a traer Más Battle Royale Al canal Vale Quiero que me lo digan En los comentarios Que me digan Un sí de chif Tráeme más Battle Royale Al canal Y bueno Nada más que decir Espero que les guste El servidor Es Hypixel Donde se encuentra esta modalidad Nada más que decir Espero que les guste Un saludo Y adiós Y adiós